Ok, pues en esta ocasión vamos a ver como instalar ese tipo de luces LED de cajuela totalmente automáticas en los casos donde el auto no las trae originales de fábrica como es el caso de este auto que no trae ninguna luz de fábrica en lo que es la cajuela entonces en este video vamos a ver paso a paso que es lo que tenemos que hacer para tener las luces y que funcionen de forma automática, de esta manera que cuando abramos la cajuela haya luz automáticamente y cuando la cerremos se apaguen automáticamente Ok, pues antes de empezar a hacer la instalación vamos rápidamente a revisar que es lo que vamos a hacer eléctricamente y para eso ya tengo aquí este diagrama la verdad bastante fácil lo que vamos a hacer el objetivo que tenemos es controlar o energizar estas LEDs de forma automática entonces el circuito es bastante fácil vamos a ocupar para las tiras LEDs que van a traer un cable de tierra y uno de corriente cada una entonces los cables de corriente los vamos a conectar a un cable que vamos a mandar directamente de la batería o de algún fusible que tenga corriente constante ese cable lo vamos a conectar a nuestras LEDs para tener nuestras LEDs con corriente constante de preferencia le podemos poner un fusible para proteger el circuito un fusible pequeño las tiras LED no gastan mucho amperaje con un fusible de 2 o 5 amperios es más que suficiente entonces ahí ya tendríamos corriente constante en las LEDs nos haría falta la tierra y del lado de tierra vamos a tener un switch conectado o atornillado directamente a chasis y de esa manera va a estar aterrizado a tierra entonces ese switch cuando la cajuela esté abierta nos va a dar continuidad y va a sacar tierra hacia los LEDs y cuando la cajuela se abra la tierra se va a interrumpir y se van a apagar nuestros LEDs de esa manera es como vamos a controlar que se enciendan y apaguen los LEDs automáticamente y bien pues antes de empezar vamos a ver lo que vamos a ocupar vamos a ocupar primero que nada las tiras LED en este caso voy a utilizar estas 3 que están aquí son dos rojas y una blanca son las que me quedaban y son las que voy a utilizar obviamente cable para el lado de tierra cable para el lado de corriente un porta fusibles también en este caso como solamente voy a utilizar 3 tiras LED pues voy a utilizar un fusible de 2 amperios para este tipo de tiras LED no se ocupan fusibles muy grandes con uno de 2 o 5 amperios es más que suficiente y el switch de puerta que va a ser este este es un switch universal de puerta así es como se busca de todas maneras yo voy a poner los nombres aquí en la pantalla los diferentes nombres con los que los podemos encontrar pero este es el switch que vamos a ocupar y que es el que va a controlar automáticamente las luces este switch va conectado directamente a chasis entonces si va atornillado con un tornillo justamente aquí en la parte metálica donde lo conectemos ahí va a ser contacto con el chasis entonces cuando la puerta esté abierta va a haber continuidad aquí entre este contacto y esta parte de aquí metálica entonces eso nos va a mandar la tierra para la LED entonces cuando la cajuela presione el switch lo que va a pasar es esto se va a alejar el contacto de esta manera y de esa manera ya no va a haber tierra para las luces LED y se van a apagar de esa manera es la que va a trabajar este switch y primero que nada lo que vamos a necesitar es un cable de corriente constante y para esto va a haber dos opciones principales una opción es traer el cable de corriente desde la batería y mandarlo hasta aquí para tener la corriente constante para nuestras luces LED y otra opción es de un fusible que tenga corriente constante agarrar directamente el cable de ahí y traernos la corriente hasta acá entonces la otra opción sería fijarnos en la luz de stop o en la luz de freno que en este caso sería esta que está aquí todos los carros van a traer esta luz de freno o regularmente la traen acá en las calaveras en la parte de atrás en las luces de cola traseras y de aquí la podemos sacar siempre y cuando el control de la luz sea de control negativo o sea que haya una corriente constante y la señal del switch sea una señal de tierra que sea la que nos prenda y nos apague el foco entonces vamos a revisar esta por ejemplo y vamos a ver si tiene una corriente constante de aquí la podemos agarrar la corriente si no vamos a tener que agarrarla de otro lado dejarla de la batería o agarrarla de otro lado entonces aquí lo que haríamos es quitar el conector y revisar si uno de los dos contactos tiene corriente constante ok pues vamos a revisar como se puede ver ahí es tierra y del otro lado también nos marca tierra lo cual quiere decir que en este caso la luz no nos va a servir porque no hay corriente constante aquí lo que pasa es que hay una tierra constante y el switch de freno lo que nos va a mandar es la corriente para que se encienda el foco entonces como ocupamos corriente constante esa señal no nos va a servir en este caso hay algunos casos donde el control si es negativo en este caso el control es positivo y por eso vamos a tener que optar por otra opción ok ya tengo listo yo mi cable de corriente que es este de aquí como se puede ver ahí tengo corriente en el cable amarillo y en mi caso muy particular no tuve que traer un cable desde allá debido a que como tengo un amplificador instalado aquí el amplificador trae un cable bastante grueso de corriente entonces aproveché ese cable y de ahí mismo conecté mis luces LED como se puede ver aquí está el cable de aquí mismo lo conecté y aquí está ya protegido con el fusible aquí donde hice la conexión y ya tengo aquí mi porta fusible listo entonces ya tengo listo lo que es el cable de corriente constante pero en este caso pues yo lo pude hacer fácil porque ya tengo la conexión aquí hecha con el amplificador pero pues si no hay que traer un cable desde allá desde una caja de fusibles o desde la batería de todas maneras como voy a estar manipulando el cable voy a quitar el fusible para evitar hacer un corto con el cable de corriente ok ya tengo aquí las luces instaladas las tres tiras LED ya están listas son estas dos y esta otra que está aquí esa luz está en pegamento atrás de modo que las podemos pegar donde queramos nomás limpiamos primero ya después se pegan como se puede ver ahí las puede pegar donde uno quiera y ya están aquí todos los positivos y los negativos ya listos aquí ya tenemos el cable de corriente entonces ahora nos falta lo que es la tierra para el control de nuestra luz LED y aquí es donde va a entrar nuestro switch tenemos que buscar una parte donde podamos instalar nuestro switch de modo que vaya conectado directamente a... fue atornillado justamente aquí y escogí este lugar porque aquí es donde va a llegar a presionar la cajuela de esta manera y es un lugar donde no va a pegar con nada ni va a obstruir nada no va a haber ningún problema entonces lo que hice aquí fue calcular donde más o menos cae la la cajuela y no hay ningún problema para que presione el el switch y de esa manera podamos controlar automáticamente lo que son las luces LED voy a tener que hacer un agujero pequeño para el para el tornillo que va a ser este y un agujero grande para que entre este de aquí y uno un poco más grande para que entre el contacto entonces de aquí del contacto vamos a agarrar un cable para mandarlo a la luz LED entonces lo que voy a hacer a continuación voy a hacer los dos agujeros aquí lo voy a instalar y lo vamos a probar y lo vamos a probar ok pues ya están listos los orificios ya tengo aquí el switch con el cable ya lo conecté aquí al al contacto ya nomás lo voy a proteger en este caso así lo voy a hacer ahí está listo esto lo vamos a meter por aquí de esta manera va a quedar ya está conectado ahí aterrizado a tierra aquí está el tornillo que voy a poner justamente aquí va a ser este tornillo ya está listo de esa manera cuando cerremos la cajuela se va a oprimir el contacto y se va a interrumpir la tierra en este caso que es lo que va a apagar la luz entonces cuando cerremos la cajuela ok pues ya está prácticamente todo listo aquí ya nada más voy a hacer las pruebas antes de terminar aquí ya tenemos ya llegó el cable de corriente que es el amarillo ya lo saqué por aquí lo fui trayendo por aquí y salió justamente aquí ya de aquí lo escondí por abajo se pasó por ahí por atrás y llega precisamente hasta ahí hasta donde el fusible el cable de tierra es este que está aquí que es el control que es este cable negro que sale por aquí se convierte en café ahí le añadí el cable porque no alcanzó entonces se convierte en café viene por todo aquí y sale justamente aquí hasta donde pusimos el switch ahí está el cable que trae la señal de tierra que manda el switch de manera automática entonces ahí está ya entonces ya tenemos aquí el positivo que es constante y el negativo que es el control ya está todo listo entonces ahorita que ponga el fusible ahí se tendrían que encender las luces en señal de que la la cajuela está abierta entonces tendrían que encender las luces automáticamente vamos a ver ahí está ya encendieron las luces ahí está listo y como se pueden ver ahí están las luces entonces ya no más voy a voy a unir bien los cables y los voy a proteger los voy a esconder y ya va a quedar listo pero antes de eso vamos a hacer la prueba aquí en el switch justamente cuando oprimimos el switch se apagan que sería puerta cerrada o cajuela cerrada cajuela abierta de esa manera se tienen que prender automáticamente ahí está entonces quiere decir que está bien ya podemos terminar de hacer bien las conexiones esconder todo y ya va a quedar listo ok pues ya está todo listo ya prácticamente ya están todos los cables escondidos ya está ahora así todo instalado y pues ya no más vamos a hacer las pruebas finales voy a dejar aquí la cámara nada más para que se vea de adentro como se aprende y se apaga automáticamente y bien pues así fue como quedó de mi parte va a ser todo gracias por haber visto el video no te olvides de suscribirte y darle like al video si te gustó y nada más gracias y hasta pronto no te olvides de suscribirte no te olvides de suscribirte